Voy pa' binario todo Arrasasando Que sube, que baja, que no se que pasa Que la condición humana va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida va creciendo mas la envidia Va sintiendo cuando subes que te dan desatendilla No sabes que lobos están a tu lado pues les va de maravilla La apariencia mas sencilla nunca faltan los borrales Para ir de reventones mas cuando los necesitas no les ve ni los talones Son tanto dos celos que me hacen cosquillas Que si engordo que siempre cojo si no tengo costillas Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta Pues yo sigo caminando y también sigo arrasando 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 por la vida cosechando La alegría no hay obstáculo De mi vida ni buscarle a un nuevo día Arrasando por lo bueno Desechando todo Cuando no hay oscuridad que cubra Esta luz termina en un lugar Arrasando por la vida Arrasando por la vida No hay obstáculo que en mi vida ni buscarle a un nuevo día Arrasando por la vida Arrasando por la vida cosechando la alegría No hay obstáculo que en mi vida ni buscarle a un nuevo día Arrasando por lo bueno Desechando todo Cuando no hay obstáculo que en mi vida No hay obstáculo que en mi vida se cubra No hay obstáculo que en mi vida Arrasando por la vida Arrasando Mirándose atrás aprende el legado De personas que han dejado una huella en el pasado Eyncia, David, Chinerudo y la Malinche Los aztecas, y trotecas y también los zapotecas Napoleón conocido como estratega A tu patrón no le importa ni el amor la entrega Gandhi, Lutero, Madre Teresa Aunque pasen muchos años y hablará de Santa Teresa Lady Viana, princesa de corazones Y una Eva que ha pegado y nos jaló con sus acciones Este fin me conviene que personajes de la TEC Que la historia va dejando pa' que sigan arrasando 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 con la vida Cosechando la alegría No hay obstáculo que mi vida Ni buscar de un nuevo día Arrasando con lo bueno Desechando Cosechando la alegría No hay obstáculo que cumpla Esa luz termina en su lugar Arrasando Arrasando con la vida Arrasando 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 Ué papi dámelo todo Arrasando